Taza preferida de calabaza Hace tiempo que no salen las guías Ponerme mis velitas Utilizo la Dyson y este cabezal es una maravilla Me encanta poner esas velas de tuji Bienvenidas a un nuevo vídeo, ¿qué tal estáis? Este mes como hemos estado liados con el garaje, está todo bastante mal Han bajado bastante las temperaturas hoy, el tiempo está un poco loco Y ya va apareciendo otoño otra vez, así que me apetece un montón esta tarde ponerme a limpiar Estoy súper motivada, ponerme mis velitas y dejarlo todo limpio para este finde Que tiene pinta que también va a ser fresquito Y mientras limpio voy a aprovechar para ir haciendo cajas Así dejarlo todo más vacío Y bueno, tengo pendiente hacer las cajas de las copas, los platos Y bueno, voy a ir metiendo en cajas también todo lo de la cocina que ya no vaya a utilizar Así que va a ser mucho más fácil la limpieza Y antes de nada me voy a hacer un café, ya me conocéis que yo no puedo empezar a limpiar sin café El caos que hay aquí liado en la cocina es importante, ya no quepo niña en la barra Está todo lleno de cosas Mi taza preferida de calabaza Ese tiempo que no salen los videos Y no Me sabe tan mal levantarme cuando se pone encima Pero bueno, aprovecho para contaros un poquito Esta semana hemos acabado de quitar ya el depósito de gasoil Ahora ya solo queda limpiar y pintar el hueco ese Que de tanto tiempo que estuvo ahí el depósito pues está fatal Y bueno, ya tenemos un poquito más clara la fecha de cuando nos vamos a mudar Que parece que será a principios de diciembre si todo va bien Así que nada, seguiremos disfrutando de estas semanas en este piso Voy a empezar por el lavabo que hace días que lo quiero limpiar a fondo Así que hoy es el día Tengo que hacer la mampara a fondo y todo Así que empezamos ¡Gracias! 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 Tengo el edredón suelto sin poner en la funda Porque de repente un día hace calor, otro día hace frío Así que no lo pongo porque es un tostón ponerlo Miradla de pelos de gato que se ven en estas sabanas Porque antes las tenía blancas y no se veían Y llevo un par de días sin aspirar la cama Y están llenas, llenas de pelo Utilizo la Dyson y este cabezal es una maravilla Para quitar los pelos del sofá y de la cama Aunque aquí me ha saltado un poquito esta cosa que tiene aquí No lo voy a tener que reclamar a ver si me lo cambian Porque esto me pasó ya al primero o segundo día Lo que ha salido de mi cama después de dos días sin aspirar O sea, es que es alucinante todo lo que sale Mirad, la acababa de vaciar, estaba completamente vacía La verdad que nunca voy a volver a las sabanas blancas Porque no se ven los pelos y no los puedes sacar Si tenéis gatos os recomiendo un montón la Dyson Porque es que saca muchísimo Ninguna aspiradora que había tenido antes me había sacado tantísimo La verdad que merece la pena No, 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 no Solo de la cama y el sofá Y lo hago súper a menudo Y mirad cómo está el depósito ya Y mirad cómo está el depósito ya Dele a la cama Y mirad cómo está el depósito ya Y mirad cómo está el depósito ya El depósito ya Más el depósito ya ¡Gracias! Me encanta poner estas velas de Toffee ahora en otoño Y esta es una vela falsa pero ya se me ha quedado sin pilas el segundo año Eso sí, cuidado donde guardáis esto porque donde lo guardéis os va a perfumar todo lo que tengáis Sobre todo si es de plástico Yo lo tenía en el recibidor y las gafas de sol me huelen un montón a Toffee Y son la imitación del Salted Caramel de Zara Home Así que si no os queréis gastar tanto dinero en la vela de Zara Home que vale un pastón No sé si vale 20 euros pues os recomiendo esta que es súper parecida Esta es la caja que os decía de terciopelo que me pareció súper chula de Ikea Y la estoy utilizando para guardar las cosas del portátil, de la cámara Así que las cajas así siempre van bien He cambiado la fuente de los gatos porque con la otra me ligaban una increíble Era como que pesaba muy poco y me la tiraban cada día al suelo Siempre se llenaba todo esto de agua Y bueno esta parece que va muchísimo mejor y es mucho más limpia La otra se ensuciaba bastante Y hemos puesto esta alfombrita que es un escurreplatos de Ikea En esta también se meten y juegan y llenan todo bastante de agua Pero como pesa bastante pues no la pueden tirar Y ya está listo Ya estoy de limpieza por hoy y ahora voy a acabar de aspirar Y esta noche voy a intentar fregar todo el piso Me gusta hacerlo más por la noche y bueno que ya estoy cansada Así que nada mañana me queda la cocina y bueno alguna cosilla más A ver si mañana puedo seguir haciendo cajas Nos vemos mañana Sulen, la cocina y la cocina más ¡Gracias! ¡Gracias!